AIA Toldos y Vajillas, una empresa al servicio de tus eventos y momentos inolvidables. Disponemos de vajilla, silla, cristalería fina, carpas, mesas y demás para todo compromiso social. Hola, soy Javier Salazar. Ponemos a disposición nuestros servicios. Te invitamos a ser parte de nuestra empresa, a convertir tus momentos especiales en momentos inolvidables que durarán para siempre. Ven y visítanos. Estamos ubicados en la calle Lizardo García, E1038 y avenida 12 de octubre, lateral a la superintendencia de bancos. Ven, estaremos gustosos de atenderte.